Un dios puede perderlo todo, menos su dignidad. En nuestro mes aniversario te traemos de la mano de HBO quizás el estreno más fuerte del mes de septiembre. Llega una nueva aventura del dios del trueno, Thor Ragnarok. Luego de luchar contra su hermana Ela, diosa de la muerte, Thor termina sin su mágico martillo y presionero de un mortal combate de gladiadores. Aún así, debe apurarse en detener a Ela y evitar el Ragnarok, una profecía sobre la destrucción de Asgard. Pero primero deberá sobrevivir a una competición letal de gladiadores que lo enfrentará al increíble Hulk, su aliado y compañero de los Vengadores. Esta nueva entrega tiene a Chris Hemsworth como Thor, junto a Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Carl Urban, Mac Ruffalo y Anthony Hopkins. No te pierdas Thor Ragnarok el sábado 29 de septiembre a las 22 en HBO. Siempre contigo. Y recordá que después de su estreno en HBO, podés ingresar a D-Box Play para verlo cuando y donde quieras en HBO GO. We're the same, you and I. Just a couple of hot-headed fools. Yeah, same. Hulk like fire, Thor like water. Well, we're kind of both like fire. But Hulk like raging fire, Thor like smoldering fire.